Javier Gandolfi, ¿cómo estás? Buen mi día. Hola, muy buenos días. Muy bien, saludamos. Yo lo que decía, y está bueno Javier, consultártelo a vos. Vos como jugador de fútbol y como jugador de talleres, vos hoy no podés tomar una decisión solo o poner solamente tu punto y querer en tu punto tener la supremacía con todos tus compañeros. Lo que generalmente haces es con tus compañeros poner una posición. Me imagino que es así. ¿Cómo se maneja? Es así. En realidad es una situación extremadamente compleja lo que estamos viviendo. Y hay muchísimos puntos en el aire del cual es muy difícil tomar una decisión. Yo, a ver, si hablamos de que el fútbol va a regresar, no va a regresar, de los contratos de los jugadores porque hoy aparecen muchísimos puntos, como te decía, que no sé si están tan claros para tomar una decisión, tanto para los clubes como para los jugadores de fútbol. No se olviden de que tenemos contratos que terminan en junio y el fútbol no sabemos cuándo va a regresar. Entonces, esos jugadores que se quedan sin contrato, ¿los clubes qué hacen? ¿Le van a prorrogar o lo van a dejar en banda? Hoy tenés, si mal no recuerdo, más de 2.500 jugadores que se les termina el contrato en junio. Y va a ser una situación extremadamente complicada para todos. Primero, para el club que tiene esa cantidad de jugadores que le tienen que o prorrogar o decir basta. Hay jugadores que tienen la posibilidad de crecimiento, de irse, si se van a poder ir. Jugadores que están a préstamo. En realidad son muchísimos puntos que salen hoy a la luz por el tema del virus que están manteniendo. A propósito de esto, ¿esto fue el principal motivo de la charla en el Zoom de ayer de haremiado, Javi? No, no, yo no estuve. Ah, pensé que había dado voz. Estoy hablando nomás de muchísimos puntos que hay que tratar. Ojalá, como decimos todos, que regresen absolutamente todas las actividades lo antes posible con todos los recaudos que tiene que haber. Pero la realidad es que el 80% de las actividades están frenadas. Sí, sí, definitivamente. Y estamos todos afectados, absolutamente todos. Porque es una rueda de nieve, una bola de nieve que va creciendo todos los días. No, y además esto va a ser, por lo que empezamos a ver en las próximas horas, porque va a hablar el presidente mañana para probablemente extender esta cuarentena del aislamiento social obligatorio. Además, da la sensación que se va a ir flexibilizando en varios puntos de la Argentina, pero no en los grandes centros urbanos. No en Córdoba, no en Santa Fe, no en Buenos Aires. Me parece que estas, digamos, poblaciones realmente importantes van a tener que esperar mucho tiempo para volver a un intento de vida normal, porque definitivamente ya no va a ser vida normal, ¿no? No, está claro, está claro. Y, a ver, siendo realista, y por lo que dicen, del pico que se espera entre mayo y junio, esto va para largo. Entonces, podemos volver a entrenar el protocolo que presentó Talleres, que es muy bueno. La verdad es que tenemos, a mi entender, y utilizando absolutamente todo el protocolo, como te digo, que nos pasaron, cero riesgo de contagio. Pero después dependemos de sanidad y del gobierno, que es lo que decidan. Entonces, el jugador puede regresar o puede querer regresar a entrenar, pero dependemos 100% de sanidad y del gobierno. Javier, ¿cómo tomás, vos en lo personal, esta situación que se está dando? Porque por ahí, en los medios, se está hablando más de un torneo de 30, de si hay descensos o no hay descensos, del futuro del fútbol argentino por los próximos 10 años, de no retroceder 10 años para atrás, pero no se está hablando de estos temas, de los temas de los jugadores, de ustedes, que son, si se quiere, la mano de obra para todos los clubes y poder, eso que piensan en el futuro, poder realizarlo sin jugadores, no existe este deporte. No, pero por eso hay varios puntos que, bueno, hoy salen a la luz por el tema del libro, pero el tema puntual del tema de los descensos, para mí, sin descenso, va a ser un torneo chato, en el cual los dirigentes no van a tener la obligación de tratar de hacer las cosas realmente bien para salvar la categoría. Entonces, vamos a entrar en dos o tres años con lo que digo, algo chato, en los cuales no sé qué tan beneficioso va a ser para todo el fútbol argentino y si va a tener la capacidad de que la gente esté atrapada como el día de hoy. Pero, te voy a repetir, hay muchísimos puntos de tratar que se salen a la luz con el tema del libro. Javier, ayer hablábamos con Juan Ignacio Sills, con el Instituto Hoy, y nos decía que cuando ellos les había tocado jugar con Tigre, que fue el martes posterior al partido del sábado entre River y Atlético, que fue el inicio del parate del fútbol, dice, nosotros nos saludábamos con el codo, dice, yo después en el córner tenía que abrazar la marca. O sea, está bueno el protocolo, definitivamente, pero también hasta qué punto, porque incluso creo que Caruso Lombardi había dicho si no podemos hacer ningún trabajo táctico, venir a correr separados por 20 metros, también como que hasta cierto punto pierde el sentido porque no podés trabajar pelota parada, no podés... No, por eso hoy te lo dije, el protocolo está perfecto y creo que tenemos cero riesgo de contagio, pero dependemos de Sanidad y del Gobierno. O sea, podés hacer absolutamente todo lo que está en el protocolo, pero si después el Gobierno y Sanidad te dicen que no podés regresar al fútbol, y tú vamos a seguir entrenando de a tres, cuatro jugadores en una cancha a 100 metros donde no vamos a tener contacto y no nos va a servir de nada. Simplemente mantener la parte física. Nosotros estamos exceptuados, Javier, tenemos que salir, nos gusta o no, a trabajar. Digo, pero ¿cómo le explicás que está cerrado hoy 35 días, que no podés salir a dar la vuelta a la manzana, que los equipos vuelven a entrenar, ¿no? También hay una cuestión social. Sí, yo estoy igual que... Bueno, no igual que ustedes, sino igual que la mayoría. Entonces, 35 días que está la cuarentena, hace 40 días que estoy encerrado y no voy ni a sacar la basura. Así que pienso igual que ustedes. Estoy cumpliendo con lo que pide el Gobierno y Sanidad. Y creo que es la única manera o la mejor vacuna que tenemos. ¿Han podido hablar, o has podido vos en lo personal, hablar con André Fassi de estos temas al margen del protocolo que distribuyó? El tema del protocolo lo presentó André hace 3 o 4 días y nos explicó cómo era. Así que por eso te puedo decir que el protocolo, a mi entender, sin los estudios necesarios de medicina, somos correctos. Creo que tengo 0% de contagio porque me subo al auto desde mi casa y me bajo en el entrenamiento con guantes, con tapabocas, con una cabina de sanidad que te desinfecta. Entrenás a 20, 30 metros de cada jugador, tenés una cancha de 10.000 metros cuadrados, tienes 100 metros de la cancha, así que imagínate, no tenés riesgo. Pero ¿de qué sirve eso si Sanidad y el Gobierno no te autorizan? Entonces, está bueno el protocolo, pero de ahí a que tengamos la posibilidad de poder juntarnos a tener un entrenamiento normal, creo que estamos lejos. Ayer le preguntamos a Juan Ignacio Sils, esta cuestión que se está dando en estos días, porque por ahí Fácil lo ha nombrado particularmente con esto de que los jugadores de fútbol son parte del patrimonio del club y que se pueden ir desvalorizando con el paso del tiempo sin entrenar. Le preguntamos a Sils en Instituto qué opinaba él, es parecido a lo que te quiero preguntar a vos, por esto de tener tantos años en el fútbol y entender que también puede haber lesiones que te frenen y te marginen de un año de práctica de fútbol profesional y cuando retomas podés estar al 100% y poder volver a reactivarte. A ver, yo te soy sincero, Javier, nosotros sentimos como que hay una presión a partir de los clubes de que vuelva la maquinaria como de un montón de empresas, que hay que mantener todas estas cuestiones y que sin ingresos se hace muy difícil, pero como que se presiona a los trabajadores a tener que volver, insistimos, todos compartimos el protocolo de talleres, pero como que hay una presión extra de volver a moverse cuando no se sabe si se va a volver a jugar al fútbol. Es así, es tal cual. Hay equipos que tienen deuda dos, tres, cuatro meses, los cuales, de la única manera de que pueden regresar a pagar es con movimiento. Pero estos equipos no es que no pueden pagar por el virus, estos equipos vienen con esa deuda antes del virus, entonces esto agudizó mucho más la situación económica de estos clubes. Pero que quede bien claro que no es por el virus que están pasando por este momento. El tema del entrenamiento es porque se pierde, se pierde mucho porque en casi 22 años de carrera lo máximo que me había tocado descansar son 15, 20, 25 días cuando te dan vacaciones. Entonces estamos en un momento extremadamente difícil de que el futbolista no le había tocado pasar y va a tener seguramente una pretemporada muchísimo más exigente o un poco más larga de lo normal para poder tener un partido de fútbol oficial. No sé si me explicas. Sí, mirá, te cuento. En Francia... ¿Vos sentís, Javier, que esto te puede precipitar a lo que sea tu retiro del fútbol profesional? Esto puede ser, pero vos... Por eso te lo decía. Y no somos a la gente que que está en edad avanzada. Vamos a pensar que hay jugadores que se le termina el contrato en junio y no sabemos cuándo va a regresar el torneo. Entonces, ahí, como te nombraba hace un rato, creo que son... salió una estadística de más de 1.500 jugadores que se le termina el contrato. Y sin contrato no cobras. Es así de sencillo. Es así. Claro. ¿Quién te dice cuándo regresa al fútbol? Vamos a decir, hablan de septiembre, agosto, octubre. Vayámonos un poquito más lejos, que no empiecen todo el año. ¿Quién te va a contratar a un jugador que no está activo? Claro, claro. Es muy difícil, es muy complejo, una situación muy difícil en la cual van a tener que tomar una decisión para el bien. Primero de la institución, obviamente, de los equipos, pero sin dejar de lado que la materia prima es la que les va a dar a esos clubes un bienestar. Entonces, es complejo. Por eso se los dije al principio, aparecen muchos puntos en los cuales antes del virus no se analizaban y ahora es de eso muy importante. Y de esas complejidades se agarran muchos de los clubes pensando en que no se vuelva a jugar si no se volviera a jugar en todo el año de cómo hacés. Porque si tenés promedios, ¿qué promedios respetas? En estos 10 partidos que no se jugarían o si se vuelven a jugar, si no tenés promedios, ¿cómo hacés? Porque si decidís que desciendan los últimos, entrarían todos los que hicieron bien las cosas por dos años a poder descender en uno. Es la complejidad. Por eso yo digo que todos los dirigentes tienen que sentarse una vez por todas, dejar de hablar con los medios y entre ellos, en un sumo como fuera, empezar a resolver lo que va a pasar en el futuro. Y tiene que ser lo antes posible para la tranquilidad de absolutamente toda la gente que compone el fútbol. Desde la diferente categoría, desde los diferentes cuerpos técnicos de categoría, es mucha la gente que está atrás del fútbol. Para tener una mediana tranquilidad de la cabeza. Como te digo, son el 80% de la actividad en Argentina está parada. Pero de a poco van a ir soltando y bueno, y ojalá que dentro de poco tengan la posibilidad absolutamente al 100% de volver a la normalidad. Lo conocés a fase hace tiempo, ¿no? Él es muy vehemente a la hora de declarar, lo contamos acá en la apertura del show en la red. ¿Qué te pasa cuando viste lo que dijo en su momento en TIC y cómo hoy cuando abrí los portales te encontrás que todos los dirigentes le apuntan? A ver, comparto muchísimo. De Andrés casi el 100%, porque es la realidad. Pienso que hay equipos como te decía hoy que le echan la culpa al virus de que no pueden pagar contratos y te voy a repetir, esos equipos no es de ahora, sino de tiempo atrás que no tienen una economía prolija y que los jugadores estén al día. Entonces, estaría bueno de que todos tengan la posibilidad de comprometerse en absolutamente todo lo que está firmado. entonces sería un poquito más limpio todo el fútbol. Hay jugadores que, como te voy a repetir, de que tienen contratos europeos, bueno, ojalá que tengan la posibilidad de cobrarlo desde el primero al último peso, pero la realidad marca hace unos años atrás de que no sucede. Bueno, a propósito de esto, Javier, con los años de experiencia que tenés, ¿te ha pasado de firmar un contrato y en vez de volverte contento en tu casa decir, che, la verdad, arreglé un sueldazo? Es decir, no lo voy a cobrar nunca, no sé, ¿para qué firmé esto que sé que no lo puedo cobrar? ¿Te ha pasado eso o no? A ver, estuve casi 10 años en México y regresé a Talleres, la cual es una institución que lo dije desde que llegué. Me encontré con una institución súper prolija, extremadamente prolija. Entonces, antes de partir estuve en Arsenal, en el cual en ningún momento tuve problemas y antes en Rivero, o sea, no tengo grandes cambios en el ámbito de equipo. Por eso no pasé por esa situación, pero te vuelvo a arrepentir, hay muchísimos equipos que han llegado a beber hasta 8 meses, entonces, a eso voy. es muy fácil firmar el contrato o contrato, como te digo, europeos, el contrato altísimos y no cumplirlo, entonces, estaría bueno de que desde el primero al último peso lo que se firma se cobre. Javier, tuviste como bien decís 10 años en México, ¿qué opinión te merece lo que está sucediendo? Porque si nosotros acá en Argentina hablamos de lo que podría llegar a pasar, en México están a punto de tomar, en realidad se la tomaron a la decisión de que no haya ascenso, o sea, de que directamente ni de ascenso ni de ascenso es una categoría de desarrollo sub-23 en la segunda categoría. Es tremendo, es una situación súper compleja la que está viviendo en México. Es muy difícil, la verdad, cuando me enteré no lo podía creer, es tremendo, y más teniendo ex compañeros que están jugando en la Liga de San Francisco. Ellos se quedan sin trabajo automáticamente, ¿no? Sí, así es. Porque aparte le sumamos, ¿no? Porque acá tenemos asociaciones civiles sin fines de lucro, en México son sociedades anónimas. Pero acá tenés también el pacto de caballeros en el cual si nos arreglás con el club no podés jugar en ningún otro equipo que no sea el club. Y te liberan el último día y te quedás sin club. Es como que en México más aún el jugador está rehén de todo lo que sucede con los clubes. acá por lo menos tenemos a futbolistas agremiados. En México no tienen nada. ¿Futbolistas agremiados está presente? Ayer hablábamos un poco de esto. ¿Está presente? Sí, sí, sí. Se está encargando. Ayer creo que Comar, Guido, bueno, los capitanes hoy en taller están en contacto y seguramente en estos días vamos a tener novedades. Es lo que digo, espero que se reúnan y que vayan tomando decisiones para la tranquilidad de todo. Es mucha la gente que está atrás del ámbito. Está bien, está bien. Mirá, por lo que hablábamos hace un ratito, se había esto de los sindicatos, ¿no? Como futbolistas argentinos agremiados, en Francia en las últimas horas el sindicato de jugadores se opuso a todo, ¿no? Quería terminar la liga, estaba cansado de tanto manoseo. Entonces, ayer el Ministerio de Deportes de Francia determinó que la liga se podría reanudar el 17 de junio previo a la realización de una pretemporada que comenzará el 11 de mayo. Es decir, más de un mes de pretemporada para poner a tono a los jugadores. O sea, yo imaginaba esto como una referencia para pensar que desde el día que ustedes vuelvan a entrenar van a tener por lo menos un mes de pretemporada que es mucho más que los 15, 20 días que van incluso en verano para tratar de recuperar la forma física para estar disponibles para la alta competencia. Es que es lo que te decía hace un ratito, o sea, en los 22 años de carrera jamás tuve más de 15, 20, 25 días de vacaciones. entonces esto es atípico el cual el cuerpo, el músculo va a necesitar por ahí una pretemporada un poco más extensa y un poco más fuerte y así estar preparado para regresar al fútbol. Si no, te puedo asegurar de que van a hacer más los desgarros que la gente sana que termine en la partida. Tremendo. Javier, te quiero saber simplemente, nuevamente lo anterior, esto de compartir con Andrés casi 100%, yo particularmente de lo propio digo que haciendo la verdad no hay que discutirle a Fácil porque lo que ha hecho en Talleres ha sido muy importante, pero en esto del pacto de Caballero, en esto del fútbol mexicano, en esto que sucede, a mí me sucede muchas veces que cuando yo lo escucho a Andrés como vicepresidente de Pachuca no lo escucho de la misma forma como presidente de Talleres. O sea, y voy a dar un hecho puntual, en México cuando le consultaron sobre los descensos dijo que no estaba de acuerdo, hay un equipo del Grupo Pachuca que está puntero en la segunda división y no fue de la misma vehemencia de la cual está hablando acá en Argentina con el tema de los descensos. Te pregunto a vos si tuviste la posibilidad No lo escuché, la verdad el tema de los descensos no lo escuché, yo estoy totalmente en desacuerdo del tema de los descensos. Tiene que seguir existiendo para la competencia porque te voy a repetir si no vamos a terminar dos, tres años de torneos chatos los cuales los dirigentes se van a relajar el jugador va a jugar o sea, me parece que vamos a retroceder muchísimo si no si vamos a tener el descenso. Totalmente. Y la pregunta real es si ve alguna diferencia olvidémonos de Andrés pongamos nombre X nombre X si quiere de la forma que tienen los dirigentes en el fútbol mexicano a la forma que tienen los dirigentes en el fútbol argentino. claro, vos acá tuviste muy poquitas experiencias pero digo en la forma de llevarse porque no hablo de modelos tampoco hablo de sociedad anónima y de asociaciones civiles sin fines de lucro porque la obligación que tienen los dos es la misma siendo una sociedad anónima y siendo una asociación civil sin fines de lucro la obligación es no endeudarse no perder plata eso está claro pero ves diferencias en forma de manejarse digo, hablando del pacto de caballero hablando de un día para el otro decidir que se va a una categoría. No voy a poder darte una opinión porque no tengo la cabeza de los dirigentes de acá yo te puedo decir que en México está el pacto de caballero y lo que se dice se hace y ya sabes cómo son las reglas acá las reglas pueden cambiar dependiendo la cabeza de cada dirigente. Y sí la verdad que es así y es lo que puede llegar a pasar. Javier te mandamos un fuerte abrazo gracias por atendernos y por responder a todos los que estoy a disposición. Dale, dale y bueno ojalá que ahora seguramente ahí en el grupo van a seguir hablando del tema del que puso la cara ayer en el Zoom ese que se hace amigo de todos para ver de qué se trata o cómo van a salir de esto. Así es esperemos que esta semana o más tarde la semana que viene ya tendrás respuesta del gremio y bueno seguir avanzando. Dios quiera Dios quiera y que todo sea particularmente con salud y que que no se vean obligados a hacer cosas que no quieran básicamente eso. Así es fuerte abrazo Javier abrazo grande para todos. Ahí está.